Nosotros tenemos para Río Negro un protocolo de traslado o de regulación del transporte o el traslado de los trabajadores migrantes que demandan la provincia desde los distintos sectores empresarios o de producción para la temporada. En un principio nosotros acá en Río Negro tenemos la pretemporada de la cereza como de fruta de carozo y fresca, que se está finalizando, ya finalizó los últimos días de diciembre y en estos días, específicamente la próxima semana, ya tenemos el inicio de lo que es Pera y Manzana. La demanda de Río Negro es de aproximadamente entre 18.000 y 25.000 trabajadores de distintas provincias del norte. Así que sí, estamos trabajando este año como el anterior, que fue el inicio de la pandemia. Nosotros habíamos iniciado con trabajadores que todavía estaban en la provincia para repatriar. Fue como el primer protocolo o intervención que se hizo de los distintos estamentos de gobierno, siempre con la premisa y la voluntad de gestión de la gobernadora de Río Negro, para ver a carreras, en aquel momento, en un principio con todas las áreas de gobierno, con los ministerios de Nación, específicamente del trabajo, el de transporte. En función de aquellas primeras medidas, se siguió trabajando con el protocolo para la cosecha y la verdad que ha sido exitoso porque ha permitido el cuidado de los trabajadores. Tuvimos declarados seis casos de contagio en la temporada del 2019-2020 y en lo que va de esta primera etapa, no tuvimos ninguna situación de propagación de contagio en la cereza y ahora iniciando para la fruta fresca acá en lo que es más que nada el Alto Valle de la provincia. Los requisitos... No, no, la escucho, después le pregunto. Claro, no, les hacía esa introducción para ubicar más o menos que venimos regulando con estas medidas con la diferencia que el año anterior era básicamente de prohibición y de mucha restricción y en esta oportunidad los requisitos para el ingreso son el esquema completo de vacunas y nosotros estamos haciendo una vigilancia epidemiológica también desde la trazabilidad. Por lo tanto, quienes ingresan a la provincia, los productores solo pueden que demanden de mano de obra estacional, tienen que hacer los listados o las nóminas de sus trabajadores, comunicarlos a un correo electrónico que funciona a su feces de verificador de todos estos datos y donde se emite desde la Secretaría de Transporte, en conjunto con Trabajo, la autorización para el ingreso. Bien. ¿A partir de cuándo esperan la llegada de esta cantidad que es muy importante, digamos, pero en un año que se corre con una ventaja como es la vacunación, cosa que no existía el año pasado? Sí. El inicio de... o lo que es la autorización por parte del INTA y de lo que son los organismos de autorización de cosechas, las fichas son para la segunda semana de enero, pero nosotros ya empezamos a recibir los primeros ingresos al día de hoy, desde el martes a hoy, viernes, tuvimos un ingreso de 31 colectivos con aproximadamente casi 2.000 trabajadores. Estos son los que vienen de Tucumán, donde hay un convenio, el traslado es gratuito en la provincia de Tucumán a través de las Secretarías de Trabajo y el Ministerio de Transporte y de Trabajo de Tucumán. También estamos autorizando con el análisis de la documentación y demás a otros colectivos solicitados por empresas transportistas que nosotros determinamos o denominamos particulares o privados porque corren los productores que a veces en un micro aglutinan dos o tres productores chicos o empresas que pueden costear el traslado y son 11 en este momento que están terminando de completar la documentación. Bien. Natalia, por supuesto siempre existe un mínimo riesgo, aunque vengan con PCR negativo, que alguien al llegar aquí dé un positivo. ¿Hay algo previsto? ¿Cómo se los aísla? ¿Cómo se los atiende? ¿Tienen algún tipo de cobertura en ese sentido? Nosotros este año, a diferencia del anterior, no estamos exigiendo el PCR ni ningún antígeno o hisopado y demás para el ingreso ni para el proceso productivo. Sí estamos exigiendo el esquema completo de vacunas porque tenemos previsto, en el caso concreto, digo, en consonancia con los DNU nacionales, en lo que las restricciones están totalmente flexibilizadas y tuvimos cambios en las directivas de transporte, por ejemplo, el aforo del 100%, sí, por supuesto, con el tapabocas, pero no requiere el distanciamiento que se requería anteriormente. Así que en esta oportunidad nosotros tenemos previsto que para el caso de contagios, el protocolo dispone que el productor o empleador o empresa que trasladó al personal en un caso que se indique como sospechos de más, dar intervención inmediata al protocolo de salud, que esto importa tener un lugar dentro del establecimiento a cargo del empleador donde pueda estar la persona que tenga que transitar el aislamiento o las personas que estén con una situación de contagio o propagación. Siempre y cuando, claramente, con un seguimiento de la Dirección de Epidemiología, perdón. Es difícil. Claro, es difícil. Sí. Y, bueno, como en cualquier caso que tengamos acá en la provincia, que hay todo un seguimiento, a no ser que se requiera, por supuesto, de la hospitalización o internación, que esperemos que eso no suceda. De hecho, el año pasado tuvimos tres situaciones de esas que tuvieron que internarse, de los seis casos que tuvimos y no hubo mayores consecuencias. Esperemos que este año sea lo mismo. De no existir, la respuesta es eso. O sea, hay un protocolo que dispone que el aislamiento es dentro del establecimiento a cargo del empleador y siempre con el seguimiento de salud. Bien. Natalia, por último, ¿quién controla que los lugares que el productor dispone para que esta gente habite, tenga las condiciones necesarias? Porque hemos visto en muchas temporadas anteriores, sobre todo en las redes sociales, que aparece el grupito de Golondrina denunciando que cuando llegaron se encontraron que el lugar no era tal cual y que no tienen baño, que hay 15 en una habitación, etcétera, etcétera. Estamos en pandemia, hay que cuidar muchísimos detalles. Entonces, ¿quién controla que el lugar sea el adecuado? Bueno, muy buena pregunta porque ahí viene la intervención directa de lo que es la Secretaría. Este protocolo, nosotros que estamos, digamos, las articulaciones, las disposiciones de esta estrategia se emiten desde un comité en el que estamos todos los organismos de gobierno, transporte, salud, gobierno, seguridad, nosotros, porque de hecho, por ejemplo, es la policía en los puestos camineros quienes al ingreso ya tienen a diario el listado de los colectivos que ingresan y son quienes controlan que esté la autorización donde previamente tuvieron que acreditar la ignomia de su personal, cuál es el establecimiento y dónde iban a estar esos trabajadores en los que estaban sus tareas. Lo cierto es que también nosotros, esto como facultad específica del Poder de Policía de la Secretaría, que en este momento somos recientemente ministerio acá en la provincia de Río Negro, desde el primero de enero somos ministerio de Trabajo, nosotros, la facultad... O sea, ¿su cargo ahora es el de ministra? No, yo soy secretaria, el ministro es el licenciado Jorge Estopiel. Bien, vamos a ir actualizando agendas. Sí, esto es muy reciente, recientemente publicado. Bien. Así que en esta oportunidad nosotros estamos haciendo una, digo, separando, porque es importante aclarar que la Secretaría, lo que es el Ministerio de Trabajo, tiene el poder de policía de lo que es la vivienda y las condiciones habitacionales de las viviendas rurales y también de las condiciones de seguridad e higiene. Por lo tanto, la premisa para el control o el foco está puesto en lo que es el acompañamiento y la anticipación, que tiene una previsibilidad. O sea, que hemos hecho un pre-relevamiento o lo que llamamos una pre-temporada de inspecciones, junto con otros organismos en la localidad, con la gente de Prata, con Renatre, con Huatre, con los gremios. Incluso hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo de Nación para justamente poder relevar, antes de que empiece la temporada, todos aquellos establecimientos que teníamos como una luz amarilla o en algunos casos alguna denuncia o algo que nos alertara de algunos antecedentes del que vos mencionás o del que usted menciona, que es esto de que tuviéramos situaciones de denuncia que se hayan constatado de falta de condiciones de habitabilidad. Hicimos un mapeo de la conflictividad en este caso y fuimos haciendo recomendaciones, aun cuando el personal no había ingresado, con tiempo como para que se readecúen las viviendas y podamos tener justamente las condiciones mínimas, no solamente para los sanitarios, sino de seguridad, de higiene. Y con un foco especial en esto, en la higiene, ¿no? Que, bueno, eso sí es facultad y competencia propia de la Secretaría. No obstante, este pre-relevamiento estamos exigiendo desde el inicio de la pandemia e incluso es parte del protocolo en una resolución, que es la 839, en la que cada empleador que tenga personal para tareas en el ciclo productivo debe acreditar los requisitos justamente de seguridad y higiene como un protocolo interno donde vamos a supervisar, donde están las condiciones mínimas de elementos de protección. Y, bueno, vamos trabajando muy, muy a conciencia, sabiendo que esto también es una forma de resguardar y cuidarnos entre todos. Así es. Existen y existirán. Esperemos que cada vez sea menos, porque también se va generando una conciencia, ¿no? Una cuestión en la que todos entendimos, digamos, primero que nadie sabía lo que era una pandemia, más allá de una descripción. Digamos, nadie tenía como las herramientas para saber cómo manejar específicamente todo lo que esto generó. Pero creo que lo positivo es que también entendimos que esto es una cuestión que se tiene que resolver entre todos y con el compromiso, tanto de los trabajadores como de los empleadores, del gobierno, de las distintas organizaciones. Y así fue que lo fuimos trabajando con el consenso de todos los actores sociales y creemos que este año va a ser mucho mejor incluso que el anterior. Esperemos que así sea, a pesar del rebrote que ha habido, ¿no? Así es. Todos esperamos esto. Natalia, ha sido muy clara. Le agradecemos muchísimo el contacto y ojalá tengamos todos un muy buen año y, bueno, una buena etapa de trabajo también aquí en la zona del Alto Valle. Muchas gracias. Esperemos que sea así. Nosotros estamos siempre a disposición para comunicar. Estoy a disposición. Así que el gusto ha sido mío. Me parece que es importante informar. Así que muy agradecida. Gracias a usted.